Música Yo tenía ya mi misión cumplida, tenía 29 meses y 27 compañeros míos. Teníamos ya la misión cumplida y entonces recibí la orden que en ese avión que entró acá en Gambac para que yo me montara en él con los 27 compañeros y me retirara de ahí. Pero realmente Cangamba era difícil, era conflictivo. El enemigo disponía de una gran cantidad de fuerza y medio, sobre todo el pie y el mortero. Éramos 82 cubanos y 816 de la FAPRA. Si algo importante hicimos nosotros allí fue que los trabajos ingenieros para nosotros le dimos una gran importancia y se trabajó mucho. No hubo un compañero ahí ni de los angolanos, de los cubanos que diera indicio de rendirse ante aquella situación. Allí, obviamente, yo como siempre digo, se derrochó el coraje, el valor y el patriotismo porque todo el personal estaba muy consciente del peso de la responsabilidad que nosotros teníamos con nuestro pueblo, con el gobierno, con el partido, con Raúl y con Fidel, con la revolución. Si nosotros, en otras tierras, los cubanos, hemos sido capaces de darlo todo por la libertad y la independencia de otros pueblos, preguntarnos qué seríamos capaces de hacer por la tierra de nosotros, por la tierra de Martí, de Carlos Manuel Céspedes, de Camilo, del Che, lo daremos todo, de la misma manera que lo hemos hecho en otras partes. La revolución la vamos a seguir defendiendo en cualquiera de las circunstancias, junto a nuestro pueblo. Gracias.